Presenta los no tan tristos, en honor a todas las noches de magia, a todos los conciertos, desamores y vivencias que hemos pasado. Salud. Hoy pensaba salirme de party, con Yaki Mari, soy el caballo negro, logo de Ferrari, no me llames, mi teléfono ocupado, si tal vez para ti fue demasiado, viajando de lado a lado, pa' comprarnos esa vida que tanto te había contado, te extraño los domingos, pero bueno, nada más, tú me olvidas, yo te olvido y el mundo girando en paz, wow, ese es de trofeo, pero mira este diciembre, hasta lo pusimos feo, de los gritos y los celos, hace meses que soy reo, y quien a mí me gustaba, los mismos que no la veo, el cielo se pondrá lila, pa' los mensajes de amor, mi amor se me acabó la pila, mi cora de inocente o mi mente que no asimila, que hace rato que a lo nuestro ya se le acabó la pila. Así sin más tú solo me rompiste, de la nada desapareciste, hoy es otra la que me desviste, por eso mami ya no estoy tan triste. Así sin más tú solo me rompiste, de la nada desapareciste, hoy es otra la que me desviste, por eso mami ya no estoy tan triste. Hace rato que tu cuerpo no combina con el mío, vine a reparar tu ausencia mientras me arrope el vacío, estoy medio dolido, no tan triste tu pelo de abrigo, voy a cantarte como siempre mientras te arrastro al olvido, pan comido para me alejarme, no olvido los tonos rosas de aquella tarde, compongo por gusto propio y no para llenarles, como no voy a ser un mártir si te vio por todas partes, 21 gramos de peso y soy de carne y hueso, no me quedo quieto, de pequeño siempre fue un travieso, estar medio roto siempre es parte del proceso y extrañarte solo un poco siempre es ser un buen pretexto, estoy viajando hacia aquella tarde, un culo enorme le pegue y que baile, me gusta tocarte, leerte en braille, ya sabes por donde vivo cuando quieras caer, tus verdades me gustaban menos que tus mentiras y tu maldad está en la forma de caminar, esos ojitos cafecitos que ya no me miran, pero no me hacen falta ya hasta otra en tu lugar, rotos para siempre pero tranquilos, mamita está bien, ya no vivo al filo, a nadie le debo, estoy en la mía, mis hijos están bien, mis cuentas al día y quejarnos no hay de que, si igual encuentro el modo, es más de lo que soñé, gracias a dios lo tengo todo y quejarnos no hay de que, si igual encuentro el modo, es más de lo que soñé, gracias a dios lo tengo todo así sin más tú solo me rompiste, pero nada desapareciste hoy es otra la que me desviste, por eso mami ya no estoy tan triste quejarnos no hay de que, si igual encuentro el modo, es más de lo que soñé, gracias a dios lo tengo todo y quejarnos no hay de que, si igual encuentro el modo, es más de lo que soñé, gracias a dios lo tengo todo